Como podrán observar de fondo, tengo una pileta. Tengo el palo, tengo el tejo y todos los elementos necesarios para practicar hockey subacuático. Acompáñenme porque hoy en Concentrados en Red les vamos a contar todo sobre este deporte. ¡Al agua! Contame un poquito brevemente de qué se trata y qué elementos necesitamos para jugar al hockey subacuático. Lo principal, lo primordial son las aletas, conocidas como patas de rana por el común de la gente. Una máscara o careta o luneta. El snorkel, ¿no? El snorkel, que está acá, junto con el gorro. El gorro te da una protección a la parte de los oídos. El palo. Bueno, sin esto no jugamos el tejo y el guante. Ahí tenemos un poco el equipo básico. Perfecto. ¿Pero en qué consiste el hockey subacuático? Básicamente es un deporte de equipo, seis jugadores por equipo. Una cancha, que en este caso es una pileta de 25 metros por 12. Un arco en cada extremo de la pileta. Y bueno, el objetivo principal es desplazar este tejo por el fondo de la pileta y tratar de hacer el gol en la portería contraria. Son dos tiempos de 15 minutos con un descanso de 3 minutos y tenemos un timeout por tiempo por equipo. Bueno, estoy con Diego, uno de los integrantes de la selección argentina de hockey subacuático. Se están preparando para ir al Mundial de Hungría, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos preparados en la recta final y nos vamos para allá junto con los chicos de Mendoza, que es casi la mitad del equipo. Y la otra mitad acá a Buenos Aires y un chico que está jugando afuera en Francia, que es una de las ligas más grandes, que tiene 3.000 jugadores. ¿Y a qué aspiramos en el Mundial? ¿Hay una medalla? ¿Hay algo ahí? Y aspiramos a ser el mejor papel. Nos toca bailar con las más feas. ¿Potencia? Me dijiste que Francia es uno. ¿Alguna otra potencia? Sí, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Y el que asoma para hacer un podio, digamos, que va con aspiraciones fuertes y serias es Colombia, de la parte americana. Y nosotros también, porque vamos con la verdad que los chicos de Mendoza, que hace tiempo que le están poniendo huevo a nosotros también. Pero ellos empezaron de muy chicos y hay como una base fuerte, sólida. Así que vamos bien armados. Ahora sí les voy a mostrar lo que es un partido de hockey subacuático. Es verdad. No es Georgina Bardach, es Jessica y también integra el seleccionado femenino de hockey subacuático. ¿Estás toda equipada? ¿Estuviste jugando, entrenando ya? Estamos entrando en calor recién. Y la entrada en calor en general es hacer algunas amneas, pasadas, hacer algunos piques para ablandar las piernas. Y ustedes también se van al Mundial de Hungría, ¿no? Sí, sí. Vamos todos juntos. ¿Y expectativas? ¿Son candidatas? Bueno, sería como demasiado decir que somos candidatas, ojalá. La verdad que es el primer Mundial que vamos a ir con equipo completo. Se armó un buen equipo este año. Estuvimos entrenando mucho. Tenemos buenas expectativas con respecto a los Mundiales anteriores, por lo menos. Sigan. Enconcentrados siempre.